Viene de Jacobo Zabludovsky que el día de mi presentación en el Noticiero 24 Horas, el 5 de diciembre de 1988, me llamó de esa manera. Yo me sorprendí porque pensé que se le había olvidado mi nombre y en realidad pues supongo que lo hizo intencionalmente desde la primera noche y así se quedó durante muchísimos años. Y aunque en los últimos años del Noticiero 24 Horas ya me llamaba por mi nombre, me presentaba por mi nombre, pues ya el apodo estaba muy arraigado y ya era difícil quitarlo y hasta la fecha mucha gente me llama de esa manera. Pues sí, es que básicamente, bueno, digamos en términos generales, la mayoría de la gente sí te ubica como el joven Murrieta.